Música Mano por mi espalda Estoy enamorado de cambio peor Estoy lo componen ya y es la mejor Música Débil mi corazón Débil mi alma Vamos, decime qué hacer Quiero respuesta Si no me conocieras de aquel Sabrías que me gusta ver solcaer Sabrías que me gusta ver comer Soy y no lo es, soy y no lo es Soy y no lo es, soy y no lo es Si no me conocieras desde aquí Sabrías que me gusta ver el sol caer Sabrías que me gustaba el sol caer Soy y no lo es, soy y no lo es Soy y no lo es, soy y no lo es ¡Gracias! ¡Gracias!